la parte sur del país. Esperamos que sus ofrecimientos se cumplan, los pedidos que se están haciendo ahora, pero aparte de este fenómeno natural, también hay otro fenómeno que está acabando con el turismo, con la paz, la tranquilidad y la vida de los ciudadanos. Está pedido un estado de decepción. ¿Cómo camina esto? Porque es muy interesante y muy importante para la provincia, señor presidente. Estamos trabajando en materia de seguridad en todo el país, en todo el país. Y lo estamos haciendo no solamente con la intervención de la policía, sino la colaboración de las Fuerzas Armadas. El estado de decepción, primera vez que escucho el pedido del oro sobre un estado de decepción, hay que manejarlo con mucho timo y cuidado porque tan pronto decretamos un estado de decepción, se levantan las alertas del sector turístico que se ve afectado por ese estado de decepción. En todo caso, conversaré con el gobernador de la provincia del oro y tomaremos alguna decisión al respecto. Señor presidente, tal vez se tiene previsto que asistan más policías, más militares aquí a la ciudad de Machala para atender precisamente lo que el compañero decía, la inseguridad. En mayo se incorporan ocho mil quinientos nuevos policías al servicio en el Ecuador. Parte de esos ocho mil quinientos vendrán a la provincia del oro y en los próximos treinta días aproximadamente tendremos ya activos cerca de mil quinientos patrulleros que fueron reparados y obrejoleados para poder incorporarse al servicio de patrullaje en el país. Así que estamos pensando en esos recursos como también nos están llegando tanto chalecos, aquí balas como cascos, municiones y armamento. Señor presidente, una pregunta más y me disculpa. El Instituto Geofísico habla de 6.5 como terremoto. Aquí lo estamos tratando como un simple temblor. ¿No es necesario declarar un estado de emergencia en las zonas afectadas? Mire, hemos declarado el estado de emergencia en obras que han sido afectadas no solo por el temblor sino por el invierno, pero hay que manejarlo con prudencia. Es un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter. Por suerte ha sido a una profundidad de 45 kilómetros aproximadamente, lo cual da cierta tranquilidad respecto de que no es necesaria una declaratoria de alerta de tsunami y creo que ya tenemos suficientes en el Ecuador con las alarmas tanto del invierno como del temblor como para generar más inquietud en la ciudadanía. En un estado regular, normal, ordinario, podemos atender estas emergencias. Un dato con respecto a la policía, el ministro del Interior me confirma que van a alegar 500 policías para la provincia del Oro para salvaguardar la zona. Eso en el mes de mayo y en los próximos 30 días una buena cantidad de patrulleros. Señor presidente, terminada la reunión, ¿van a visitar, como dijo hace un minuto, los hospitales? Me interesa visitar a algunos de los heridos, darles la mano, que sepan que su gobierno está al lado de ellos y que estamos reaccionando rápido para poder atender las necesidades que las circunstancias exigen. Señor presidente, hay que darme una pregunta. Es algo que llamó la atención aquí, sobre todo los presentes, es que usted es la primera vez que escucha el pedido de Estados Unidos en el Oro. Sin embargo, el gobernador ya ha manifestado que ha hecho la solicitud, de igual manera se lo dio el Consejo de Seguridad del Cantonal de Machara para hacer el pedido y de igual manera la Asamblea Nacional aprobó el exhorto del estado de excepción para aquí en la provincia. Entonces, en varios contados... A la Asamblea Nacional no le corresponde aprobar o no un estado de excepción, pero creo que el ministro... No, exhorto, exhorto. Se está analizando, el presidente lo va a analizar, ha habido un ingreso reciente, señor gobernador, el señor presidente tiene que analizarlo, como bien lo ha mencionado el hombre. Ni siquiera lo conoce. No lo conoce, entonces. No lo conoce. ¿Cómo lo van a avisar si no lo conoce? A ver, amigo, no tengamos la calma que no hay necesidad de otro terremoto para responder a algo tan sencillo. Claro, acabo de conocer que han presentado la solicitud el día lunes. Entonces, con mucho gusto lo pondré en conocimiento del Gabinete de Seguridad del Gobierno para analizarlo desde varios puntos de vista, la conveniencia o no de decretar el estado de excepción en el orden. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.